A ver, si te gusta la aventura, síguete pues... Andate. Hemos parado a desayunar y quiero mostrarles, quiero que vean nuestras vistas desde acá. Ese es el bus que nos trae. Y esperamos aquí. En este mesoncito. Pero muy bien lo que tenemos atrás. ¡Wow! Es de la primera vez que yo la veo desde tierra. Siempre la veo desde el aire. ¿Qué es ayuno? Calentadito, paisa, huevitos, un croissant, repita con su quesito, un chocolatico. La mejor vista. La mejor compañía. Bueno, aquí estamos, espero, contentos. Va a ser bastante sorpresa. Dejamos el bus allá atrás. Ya, vamos. Estamos en Guatapencio aquí. Vamos a empezar el recorrido por el pueblo. ¡Gracias! 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 Tienen obras. La señora dijo que esas obras a un señor y una señora se les ocurrió hacer un animalito para el corpus de diciembre para el corpus de diciembre para el corpus de diciembre y entonces se les llamaron zócares y empezaron a hacer figuritas y después empezaron a hacer lo que representaba al hombre de la casa. O sea, como antiguamente el que trabajaba era al hombre, pues hacían lo que representaba al hombre. Yo de luce y colorito. Y yo de negro. Y otra iglesia más obtenida a nuestra colección de iglesias por Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias siendo cognice! ¡Gracias! ¡Vamos, hija! ¡Vémonos, dijo Bartolicho! Aquí comenzamos a subir las 710 escalones para subir a la fiebre. ¡Ven, no! ¡Ay, qué daos! ¡Vamos para arriba, se dijo! Escalón 250. ¿Qué va a hacer? La 250 está. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos? ¡Vamos menos! ¿Qué va a hacer? ¡A thirdos 0... ¿Cómo vamos? No. ¿Qué va a hacer? Esto es un sueño cumplido para mí, yo hacía muchos años quería venir, siempre pasaba, siempre iba de paso para el acoso, nunca pude entrar, desde el avión la veía y la vi muchas veces y yo dije tengo que hacer nada. Se me han presentado muchos inconvenientes, siempre que quería venir algo pasaba, siempre algo pasaba y nunca pude. Finalmente, programamos el viaje con Grace, fue muy bacano y faltando un día para subir, todavía no estaba seguro si iba a subir, me hacía lástima porque voy a llegar hasta acá pero no voy a descansar a subir y pues que es propósito ya estando aquí cerca. Pero finalmente ayer después de las 4 las cosas se dieron y puedo decir que estoy aquí en la Piedra del Peñuel en Guatapé, visitándola, subiéndola por primera vez en compañía de mi hija y un sueño cumplido muy bonito, gracias a ella. Democidas personas. 4 5 Fuente ¡Gracias! 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 ¡Después de haber terminado la subida y la bajada de la piedra, check en otro punto, otro lugar de Colombia! Y pues, contento porque es con Gracie. ¡Listo! ¡Vamos a la siguiente actividad! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos para arriba, la réplica del antiguo peñón. Claro, fue muy buen negocio el que hice. Si va a tener negocio. Teníamos que bajarnos en la réplica del viejo peñón. Dijeron 10, 15 minutos y corriendo y nos vamos a ir al barco. Entonces pasamos, pero no nos demoramos ni 5 minutos, ni 3 minuticos por ahí. Corriendo y fuimos los primeros que vamos en el bus, o sea, en el grupo del bus que se va a montar en el barco. Pero vemos que el barco, ya hay gente subida, me imagino que hay gente de otros buses. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Justo mañana un descanso otra vez ya en Bogotá. Gracias por ver el video. Gracias por seguirnos. Y bueno, en otra ocasión esperaremos hacer otro viaje e igual grabar de la misma manera. Muchísimas gracias por todo. Chaos. Gracias. 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 Gracias.